A enlace noticias han llegado pacientes con enfermedades renales de tipo crónico que temen por sus vidas ante el cambio que se les hará de la IPS para la prestación del servicio médico conocido como diálisis. Aseguran los afectados que Ecopetrol cambió de IPS y ellos se niegan a ese cambio. La queja mía es que Ecopetrol, dícese que era o es según ellos el mejor prestador de servicio a nivel nacional, pero actualmente estamos sufriendo una problemática más de 33 pacientes de enfermedad renal crónica, la cual ellos quieren trasladarnos a una nueva clínica que desconocemos totalmente su calidad de servicio, en cuanto a la edificación no sabemos cómo está, con qué material suficiente cuenta para desempeñar esta labor, como es la de los pacientes de renal crónicos. Como pensionados de Ecopetrol o familiares de ellos, estas personas muestran los documentos con los que han acudido ante las directivas de salud de la compañía de petróleos a solicitar que se mantenga el servicio en la IPS de la clínica Magdalena, donde por años han recibido el tratamiento. Y no aceptamos que venga Ecopetrol de manera arbitraria y pasarla para esa nueva IPS, donde acá en RTS, sucursal Barranca Bermeja, que presta el servicio aquí en la clínica Magdalena, quinto piso, el 97% de los pacientes no tiene queja de este, de esa prestadora aquí de servicio. ¿Desde cuándo los trasladan? Desde el primero de enero, según Ecopetrol, pretende y nos exige que debemos asistir a esa nueva IPS, pero no estamos de acuerdo. Los pacientes reclaman de Ecopetrol se les brinde atención a sus peticiones y sostienen que de la buena calidad de este servicio dependen sus vidas.